...ten mucha atención porque hay un nuevo bloqueo a esta hora por parte de motociclistas en la ciudad. Nuestra compañera Daniela Espique nos entrega más información a esta hora. Cuéntenos en dónde está. Aquí ya estamos viendo las afectaciones. Adelante. Aníbal y televidentes, buenas noches por la noticia en Bogotá. En este momento es que más de 200 motociclistas del colectivo de moteros conocidos como los Picaminosos están realizando un plan tortuga aquí sobre la calle 80 a la altura de la estación Minuto de Dios. Estamos llegando al centro comercial Titán Plaza. Les cuento también que hace algunos minutos acaban de llegar también algunos patrulleros, también algunos uniformados de la policía, también de la UNO, de la unidad de mantenimiento y diálogo de las autoridades para tratar de despejar aquí el tráfico en la ciudad porque por supuesto ya se empiezan a registrar bastantes aglomeraciones y también impedimentos en la movilidad para los vehículos particulares. Lo ven ustedes, tráfico lento en este momento. Los motociclistas se están movilizando, van a tomar un desvío en este momento, van a dar la vuelta. Están pidiendo ayuda, nos dicen aquí en este momento. Ellos están protestando. Pues ustedes conocieron también en la tarde una situación de orden público aquí también sobre la calle 80. Hay dos capturados de los moteros en la URI y la granja. Dicen ellos que les habían prometido liberarlos sobre las seis de la tarde. No fue así motivo por el cual ellos se movilizaron a esta importante vía de la capital para solicitar garantías a las autoridades. Ustedes ven imágenes de la policía, de las autoridades, los uniformados de la URI, tratando pues de perseguir este plan Tortuga para habilitar el paso vehicular.